El vicegobernador Alejandro Palmieri junto a vicegobernadores de otras provincias participó en un encuentro virtual con el embajador argentino en China, Luis María Kreker, con quien debatieron sobre fortalezas y potencialidades de los sectores productivos de cada provincia con posibilidad de exportación al país asiático. En su exposición, Palmieri se refirió a las principales exportaciones de productos renegrinos a la República Popular China. Queremos ser un Estado y un gobierno facilitador de las exportaciones, amigo de la llegada de inversiones a nuestra provincia y creemos que en La Cereza, con un competidor enorme como Chile, Argentina, Río Negro y la zona patagónica tiene una enorme posibilidad de crecimiento. A partir del cobro de haberes de octubre, más de 800 agentes de la legislatura de Río Negro podrán acceder a su recibo de sueldo digital. Desde los primeros días del mes de noviembre, se habilitó el acceso a la nueva versión del legajo electrónico para todos los agentes del Poder Legislativo Provincial. Hasta el viernes 6 de noviembre, 300 usuarios completaron el trámite y pudieron descargar su recibo digital de haberes. Para consultar el link al acceso y los tutoriales, se habilitó un espacio en el portal de la legislatura con toda la información para la gente, cliqueando en el banner Instructivo Recibo de Haberes Digital. El vicegobernador Alejandro Palmieri intervino en el segundo encuentro virtual del Foro Federal de Autoridades Parlamentarias, que se reunió para abordar los ejes impacto de la pandemia en la modernización legislativa y cambio climático y legislación. Palmieri destacó que la emergencia sanitaria desatada por el COVID-19 obligó a acelerar los procesos que ya estaban en marcha, replantear conceptos y reformular reglamentos y protocolos, lo cual nos permitió seguir prestando el servicio legislativo sin pausa y con eficiencia. Más allá de las cosas negativas que está dejando la pandemia y dejará a término pronto, ha servido para aportar algunas cuestiones que seguramente se quedarán una vez pase esto del coronavirus, la manera de reunirnos y de poder tener una agilidad de debate a través de herramientas informáticas. Por otro lado, un tema sensible, pesado, como es el cambio climático a nivel global y a nivel argentina y cómo las legislaturas han ido dando herramientas normativas en esta materia. El foro es una realización de legislaturas conectadas, una red federal que integra todas las legislaturas del país con la intención de tender lazos entre los parlamentos para fortalecer su trabajo y acercarlos a la comunidad.